Pum, 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 está tocando la puerta Pum, 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 ya es la casa del Ernesto Pum, 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 está tocando la puerta Pum, 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 ya es la casa del Ernesto Que ya llegaron los Ernesto, llegaron en Navidad Que ya llegaron los Ernesto Que ya llegaron los Ernesto Lila quiere el día Pum, 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 pum Que ya llegaron los Ernesto, llegaron en Navidad Viva los Ernesto Llegó la Navidad Llegó la Navidad Y la familia del Ernesto A cantar y a bailar Porque estamos en Nochebuena Y mañana Navidad Porque estamos en Nochebuena Y mañana Navidad Saca los polvorones Y una copa a mí me da Mi mamá, mi mamá Que Dios me la proteja muchos años más ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el Papa Ernesto nos va a borracha Con la botella de menta Lleva la Jali Con la botella de anillo Que lleva el Paco Si está tocando la puerta En Navidad Venga y en su barrio Con la botella de menta Lleva la Jali Con la botella de anillo Que lleva el Paco Si está tocando la puerta En Navidad Venga y en su barrio Y ande, y ande, y ande La Mar y Morena El Pepe y la Carmen Con la botella llena Y ande, y ande, y ande La Mar y Morena El Pepe y la Carmen Mira como baila Como zapatea Y ande, y ande, y ande La Mar y Morena El Pepe y la Carmen Con la botella llena Y ande, y ande, y ande La Mar y Morena Que mira cómo se baila, que mira cómo se patea Pum pum, pum pum, está tocando la fuerza Pum pum, pum pum, de la casa del Ernesto Pum pum, pum pum, está tocando la fuerza Pum pum, pum pum, de la casa del Ernesto Que ya llegaron los Ernesto, llegaron en Navidad Que ya llegaron los Ernesto, llegaron en Navidad ¡Viva los Ernesto! En la Navidad, en la Navidad En la Loli a disfrutar En la Navidad, en la Navidad En la Loli no dormirán En la Navidad, en la Navidad En la Loli a disfrutar En la Navidad, en la Navidad En la Loli no dormirán Que son las cinco, que son las seis, que en los netos no se durma ahí. Que son las cinco, que son las seis, que en los netos no se durma ahí. Ya llegó la paz, cuatro años más, el Pepe y la Carmen, ya que en esto estarán. Pepe y la Carmen, como todos los años, que bien lo vamos a pasar. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. Que lo he visto yo en la plaza, que hay comprando una ropita. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. En Navidad, en Navidad, para José y la Isa. Que lo he visto yo en la plaza, que hay comprando una ropita. Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. esta noche no tenemos que yo me tomo que yo me tomo una botella para mí del mono yo me tomo que yo me tomo una botella para mí del mono dónde está el jamón dónde está el pedro y la tata en navidad de Cijalantón dónde está el pedro y la tata en navidad de Cijalantón dónde está el pedro y dónde se ha metido dónde está la tata hay que ser escondido que borrachera que borrachera con el destillo y con la pepa que borrachera que borrachera que borrachera porque estamos la noche buena que borrachera que borrachera con el destillo y con la pepa que borrachera que borrachera que borrachera porque estamos La noche buena 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 La noche buena